¿Conocías el perro más antiguo del mundo? Según un estudio científico, el Besenji es considerado el perro más antiguo del mundo. Es originario de África Central. Es conocido por su peculiaridad desinherentes a su naturaleza. Por ejemplo no hace el ladrido común de los perros pero sí un ruido que se asemeja a una risa.